La tierra se oye hablar, el hambre se hace sentir La muerte acechando está, es todo principio y dolor Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Y aquel que hizo la maldad, a sufrir se quedará Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Y aquel que hizo la maldad, a sufrir se quedará Listo viene a la lucha, escapa por tu vida Su ciencia se multiplicó, tal como Daniel lo anunció El mismo Jesús añadió, que sería en el tiempo del fin Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Y aquel que hizo la maldad, a sufrir se quedará Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Y aquel que hizo la maldad, a sufrir se quedará Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará Pronto vendrá el Señor y nos arrebatará